A veces me pregunto si alguien escucha realmente lo que estoy diciendo Me creería si te digo que soy del infierno o si te digo que soy un asesino interno Un enfermo de un mundo alterno, alter ego, egoísta y feo y no te miento Ya en verdad si, pero veracidad hay en mis cuentos, espero que haya un final feliz Y salir de la matrix y al fin morir con mi alma free En vez de morir con un arma en mi, pero si algo lo amerite entonces ser así Con mi tercer ojo miro detrás de ti, índigo y místico y tu lo puedes sentir ¡Suscríbete al canal!